al juego y a las apuestas, con un foco especialmente puesto en los menores de edad. Y para hablar de este tema recibimos con muchísimo gusto aquí en Desayunos Informales a la psicóloga Gracie Gómez, coordinadora del programa de prevención y tratamiento del juego patológico que tiene la Facultad de Medicina en convenio con el Estado. Bienvenida, muchas gracias. Buen día. Por favor, un gusto para nosotros poder estar acá. ¿Le parece que tenemos como sociedad aquí en nuestro país noción suficiente de ante qué problema estamos? No, no te lo tenemos. Porque el tema es que hay muchísimo prejuicio con respecto al tema de la ludopatía, ¿no? Se habla de vicio, ¿sí? Entendiendo de que la persona juega porque quiere. Y en realidad es una adicción. Por lo tanto, estamos hablando de un comportamiento que la persona no puede controlar. Y si se hace, si me tuviera que decir a modo de titular, ¿no? Si uno hace un testeo, ¿cuánta gente padece esta enfermedad? Más de la que creemos. Sí. Sí. O sea, manejamos algunos datos que son un poco, diríamos, informales, ¿sí? Que hablan de unos 35.000 jugadores problemáticos, otro tanto de jugadores patológicos, que eso es un grado en cuanto al nivel de la adicción. Claro. Pero hay quienes sostienen que podrían ser más, que incluso se podría llegar hasta los 110.000. Ahora, hasta hace no mucho tiempo hablábamos de quizás ludopatía en adultos o en personas mayores. ¿Desde qué momento se ha percibido de que los menores de edad también, lamentablemente, están con esa situación tan compleja y tan particular? Bueno, yo diría que el primer dato que tuvo el programa, si bien nosotros no estamos en este momento atendiendo menores, no porque no los podamos atender, sino porque no han llegado, pero el primer dato que me llegó a mí fue el año pasado. Por eso. ¿Sí? Es muy reciente. Supongo que debe tener algunos años más, pero bueno, la información llegó el año pasado y lo que nos estaban diciendo era que, bueno, chicos en edad, por ejemplo, de preparatorio. Ahora ya está llegando información de chicos de 15 años. Y esto que sucede en Uruguay es lo mismo que está sucediendo en Argentina. Sí, hace poco leía una nota, un chico de 15, 16 años que jugó algo así como 300 mil dólares, expuesto a la facilidad que tiene este tipo de adicciones. ¿Qué rol juega las redes sociales, internet, la posibilidad de tener que acceder a tarjetas de crédito de los padres? Hay un montón, siento, de herramientas que hacen que estén muy expuestos los jóvenes. Exacto, porque además el tema de los jóvenes es que, bueno, porque uno puede distinguir distinto tipo de juegos, ¿sí? Una cosa son los juegos tradicionales, lo que era antes, los juegos de casino, ¿está? Pero ahora ya se empiezan a agregar, se agrega en determinado momento el slot y ahora tenemos las apuestas deportivas. Los chicos, sobre todo, el tema es con las apuestas deportivas. Están bombardeados en todos los eventos deportivos de oferta. Exactamente. Está comprobado, de hecho, si uno busca investigación, hay mucha investigación sobre temas, sobre todo en España, y lo que han podido determinar es que la propaganda tiene un mayor efecto en los jóvenes, justamente. Y lo que tú decís, uno, digo, yo no soy de mirar... Sí, pero están mirando un partido de la Champions y hay publicidad. Están mirando la NBA y hay publicidad. No, y después los algoritmos que aparecen en diferentes redes, ¿no? No se están mirando TikTok y te sugiere tal cosa. Exacto. De hecho, hay juegos de video que simulan también juegos de apuestas. Ahora, supongo que, como en toda adicción, por supuesto, hay factores que nos demuestran que yo o la persona que tengo al lado está en problemas. ¿Cómo puedo detectar que mi hijo, mi hija o alguien que tengo cerca está en problemas con el juego? Sí, habría que ver, como les digo, con el tema de los jóvenes, ¿sí? Porque nosotros no tenemos todavía experiencia clínica porque no hemos atendido jóvenes, ya les digo, no nos han llegado. Nos llegan de mayores de edad. Pero bueno, las señales pueden ser, bueno, por un lado, los problemas de no tener dinero, ¿no? O andar continuamente tras la búsqueda de dinero, porque para jugar se necesita dinero. Claro. ¿Sí? Después, bueno, pueden empezar a aparecer otras cosas como cambios en el estado de humor, ¿no? La persona está irritable, ya no es igual que antes. Otra de las cosas es que, bueno, pueden verse afectados. Lo que tiene que ver con las actividades académicas o las actividades laborales. O sociales, ¿no? Me imagino que también la persona se excluye. También. Sí, se puede tender a aislar. Vuelvo a decir, habría que ver cómo son las características particulares en el juego de los jóvenes. Claro, lo que pasa es que en el juego online es en el celular, ¿no? No necesitas tampoco cerrarte o irte en ningún lugar. Ese es el otro tema, que al ser online, podríamos decir cómo que es tener el casino dentro de tu casa. Claro. Es las 24 horas del día. El tema de, por ejemplo, que los chicos de repente... Porque, ¿cuál es el otro tema? ¿Sí? Es que en la cabeza del jugador, si bien les vuelvo a aclarar, habría que ver con el tema de los jóvenes, ¿sí? En el tema de los jóvenes, evidentemente que lo que está, lo que prima es el hecho de poder hacer dinero con facilidad. Que yo le diría que no es exactamente lo mismo que puede presentarse en otro tipo de jugador ya más mayor, ¿sí? Entonces, pero por otro lado, y que eso también es propio de la edad, hay como un pensamiento fantasioso, favorecido por el tema de los algoritmos, que te dicen, no, vos vas a ganar. Entonces, la idea es, tomo la tarjeta de papá o de mamá o el dinero, lo que sea, voy, juego, voy a ganar y lo devuelvo. Claro. Esa falsa percepción de que seguro gano. Exacto. O sea, hay una dificultad, como les digo, en las personas que tienen una ludopatía de repente antigua y que ya tienen cierta edad, funciona así. Y, bueno, imagínense que para mí, en los jóvenes debe ser igual, porque esa característica incluso es propia de la edad. Porque es con la edad que uno va pudiendo bajar a la realidad y dándose cuenta que, bueno, que la fantasía es fantasía y la realidad es realidad. Por el otro lado, tengan en cuenta que las apuestas deportivas está vinculado a algo que es altamente positivo, que es el deporte. ¿No? Y que además los jóvenes suelen creer que saben mucho. Imagínense en un país como este, ¿no? Fútbolero. Todo el mundo sabe de, ¿no? De fútbol. Entonces, claro, apuestan pensando, no, porque este, por esto, por aquello, va a ser el que va a ganar. Pero después sabemos perfectamente que la pelota no entra, que se lesiona un jugador y los resultados son otros. Ahora, Gracie, ¿cómo está parado nuestro país, más allá de que decías recién que no se han acercado muchos jóvenes? ¿Cómo está parado nuestro país y preparado para atender eventualmente a esos jóvenes o a esos padres que quieran acercar a esos jóvenes que están ante un problema de ludopatía? Bueno, en realidad lo que nosotros nos venimos preparando en el programa ha sido, como les digo, para enfrentar esas ludopatías más tradicionales que tienen que ver con los juegos de casino y después incluyen los slots. Con los jóvenes, bueno, habría que ver, sabemos del tema, lo que sí nos estamos informando, habría que ver cómo enfrentamos la situación si empieza a llegar esa demanda y la demanda es importante. Porque además yo les voy a decir, no solo está aumentando lo de los jóvenes, sino que también, por lo menos, no sé si está aumentando el juego de los juegos tradicionales, pero sí está aumentando las demandas al programa. Claro. O sea, hay más consultas. Hay más consultas. Más allá de joven o adulto, ¿no? Sí. Para tener, como decía un poco, el perfil y demás. ¿Cómo afecta la vida de una persona tener esta adicción? Bueno, y bueno, vuelvo a decirte, es un tema que puede ir de grado, ¿no? Vos podés tener un juego problemático y podés tener un juego patológico. Eso es una cuestión de grado. Lo que va pasando es que, como cual, porque a ver, esto es como la adicción a sustancia. Lo que pasa es que acá la sustancia es el juego. Entonces, como va pasando en adicción a sustancia, eso va colmando cada vez más la vida del sujeto. Lo va tomando. Cada vez su vida va estando más centrada en esa actividad de jugar y va quedando de lado todo lo demás. Sumado a lo que pueden después empezar a ser los problemas económicos. Porque jugué, perdí, debo dinero, ¿no? Entonces estamos hablando de problemas vinculares en su familia, en sus relaciones de pareja, en su trabajo. Ilícitos. Esto es otra de las cosas que pasan, ¿sí? La desesperación por conseguir dinero y cómo lo consigues. Exacto. Porque además, vuelvo a decirles, todavía basados en esto de que yo voy a tomar el dinero, voy a jugar, voy a ganar y lo voy a devolver. El tema es cuando no lo puedo devolver. O sea, poder tener problemas penales. Totalmente. Exactamente. ¿Sí? Porque si bien ustedes piensen, en un consumo de sustancias hay un límite, o sea, puede haber una necesidad de dinero, pero siempre va a estar limitado porque un ser humano no puede consumir tanto. Pero en el juego no, el juego no tiene límites. Claro. ¿Sí? O sea, puedes estar 24, 7, apostando. Exactamente. Y además también tiene que, vuelvo a decir, al igual que sustancias, la persona se acostumbra, porque jugar provoca además un aumento de la adrenalina, ¿no? Entonces, uno se acostumbra a eso y cada vez necesita jugar más, ¿sí? Más tiempo, más cantidades para tener el mismo efecto. Ahora, a nivel gubernamental, ¿no? ¿No hay ninguna acción que se pueda hacer para bloquear esas redes para los más jóvenes o para los menores? Por ejemplo, si vamos al tema de las apuestas deportivas, ¿no? Porque supuestamente es para mayores de 18 años, ¿no? Bueno, exacto, que es un juego de la banca, ¿no? Ellos tienen, como tienen también las salas de juego, lo que se llama la autoexclusión, ¿sí? La persona puede solicitar que no lo dejen, ¿sí? Porque ustedes entienden que la persona no se puede controlar, no es decir, ah, no juego, no. Está enfermo. Está enfermo, es una adicción, justamente. Enferma o enfermo. Es más, de repente hay personas que se autoexcluyen pidiendo que no lo dejen jugar y a la media hora están viendo cómo hacen para volver a jugar. Entonces, una de las cosas que sucede es que se autoexcluyen, pero después pueden jugar con el usuario de un amigo, por ejemplo. El tema de la minoría de edad, sí, tado bárbaro, pero de repente el usuario lo arman con los datos de una persona que es mayor de edad. Entonces, es muy difícil de controlar. Es lo mismo que cuando se pone en juego el proceso de autoexclusión en una sala de juego y de repente la persona se disfraza para poder entrar. Porque el tema es que hay síndrome de abstinencia. Es igual que si fuera con... Igual. Entonces, en el momento, perdió una cantidad de dinero en la desesperación, pide la autoexclusión. Y al otro día, el deseo, las ganas de jugar es tan grande, provoca además malestar a nivel físico, que buscan la manera de jugar como sea. ¿Hay más incidencia en mujeres o en hombres o en hombres o en mujeres? En cuanto a los juegos, por ejemplo, de apuestas deportivas, lo que nos tenemos en el programa es 100% masculino. También podría pasar, porque ojo, esto es dato clínico, ¿sí? Es de la clínica, de lo que nosotros atendemos. Si uno hiciera investigación, capaz que el resultado podría ser diferente. Hay mayor estigma respecto a las mujeres jugadoras. Entonces, podría suceder que las mujeres pidieran menos ayuda. No busquen el tratamiento. Y no significa que no estén jugando. ¿Cuál es la salida, Greicy? ¿Cuál es la salida? Bueno, yo creo que la salida es una buena campaña de sensibilización y difusión de la problemática, ¿sí? O sea, hay que poner el tema sobre la mesa. Así como en determinado momento el tema de sustancia pasó a ser un tema que los padres hablaban, ¿no? Previendo lo que podía suceder, con esto tiene que ser igual. ¿Sí? O sea, le parece que como país el Estado tiene un debe en esto. ¿Deberías? Y yo creo que sí, en ese sentido tendríamos que ya poner... Hay un proyecto de ley, si ustedes investigan, el año pasado, en noviembre, la Comisión de Adicciones del Parlamento, de hecho, llamó al programa para preguntar, bueno, qué opinábamos acerca del tema. Y se presentó un proyecto, ¿sí? Este, en el cual se planteaba un abordaje parecido al que se hizo con el tema del tabaco, ¿sí? O sea, en el sentido de crear una semana de concientización acerca del tema, ¿no? Con, como les digo yo, con sensibilización, con discusión. Con actividades, claro. Porque la gente no tiene ni idea de lo que pasa. Sobre todo que la gente que tiene el problema sepa a quién recurrir y a dónde puede ir para solucionarlo. Porque otra característica que uno ve en los jugadores, y vuelvo a aclarar, el tema con los jóvenes, que además, bueno, los jóvenes ya de por sí, por la edad, piensan que pueden resolver todos solos, es que les cuesta buscar ayuda porque creen que lo van a resolver. Las personas, cuando llegan al programa, es porque realmente cayeron muy bajo, están en el infierno. Y como no quieren contar lo que les pasa, además, realmente, miren que son personas que sufren muchísimo. Porque uno a veces cree y la gente piensa que son personas que, bueno, irresponsables. No, porque además, y vuelvo a decirles, en el caso de los jugadores más mayores, increíblemente, ¿qué dice la clínica? Que son tan adictos al juego como al trabajo. Curioso, ¿no? Es extremadamente curioso. Porque uno creería que van a jugar para hacer dinero sin trabajar. En las ludopatías de grandes, no. En los jóvenes, sí. Se está diciendo que los jóvenes se ven tentados. Incluso ayer me llegó una conferencia que va a haber un webinar de España en el que el título dice algo así como que, bueno, que los jóvenes pretenden acceder a la jubilación antes de empezar a trabajar. Me quedo con esto que decías hace un ratito de que están viviendo un verdadero infierno, ¿no? O sea, realmente tomar esto con seriedad y entender que es una enfermedad, pedir ayuda. Exactamente. Ahí estamos viendo el teléfono de la línea de apoyo y telefónica y gratis. Exactamente. Muchísimas gracias, ¿eh? Por haber estado. Un placer tenerte y aprender entre todos e intentar poner un granito de arena en este tema que es tan complicado. No, gracias a ustedes porque justamente a nosotros lo que nos interesa es que esto se divulgue, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. De nada. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida...